A esta hora la oficina de la primera dama Claudia Doblez Camargo luce así. Hace unos instantes todo era movimiento y acción, pero su equipo salió de la oficina después de que se reunieron para que nosotros entráramos a entrevistar a la primera dama. Esta arquitecta de 39 años que llegó a casa presidencial hace año y medio afinaba con su equipo los próximos lineamientos para hacer realidad el proyecto del tren rápido. Llegó con la función de articular procesos que mejoren la calidad de vida de las personas en las ciudades y la prioridad es construir este tren de pasajeros que será la columna vertebral del sistema integral del transporte público, un proyecto que va acompañado de la sectorización del transporte público, es decir, reagrupar las rutas de buses de una forma integral y que beneficien al usuario. Hija de madre mexicana y padre costarricense, ella no tenía dentro de sus planes ser primera dama. Tiene 14 años de experiencia en diseño, gestión de proyectos, planeamiento urbano, por eso le pregunto si fue un cambio muy brusco salir de una empresa internacional y llegar hasta donde está hoy. Dice que no, que sigue gestionando proyectos. Se disfruta y se sufre, son las dos cosas, vamos a ver, creo que servir es un privilegio y yo disfruto no solamente de trabajar arduamente para obtener resultados, resultados para la gente, pero obviamente eso tiene sus sacrificios y tiene sus días difíciles. Dentro de todo lo que encontramos en su oficina está lo que le deja todos los días Gabriel, su hijo de seis años, un dibujo, un recordatorio, una nota. Para ser mamá, dice ella, siempre hay tiempo, eso es innegociable. Representa a tantas mujeres costarricenses que trabajan duro, son madres, esposas y que quieren construir un país mejor. Claudia Dobles Camargo, esta noche en persona y de cara al Bicentenario. En los tres programas anteriores de en persona de cara al Bicentenario hemos abordado el tema de la salud, el tema de la violencia y también el tema de la posibilidad de diálogo. Me complace muchísimo cerrar Bicentenario en persona precisamente con un tema que a todos nos preocupa y nos ocupa y es el tema de la movilidad. ¿Por qué? Porque se nos va la vida empresas, se nos va la vida, la salud, la seguridad y hasta el ánimo en las horas y horas que pasamos atascados tratando de movilizarnos en un país relativamente pequeño. Por eso vamos a fusionar dos temas en persona de cara al Bicentenario y me siento sumamente honrada y complacida de que me reciba en su oficina la Primera Dama de la República, Doña Claudia Dobles Camargo, precisamente aquí para hablarnos acerca de movilidad y esta oportunidad y esta aspiración que tenemos los costarricenses de podernos movilizar con mayor flexibilidad dentro de nuestro país. Muchísimas gracias, Doña Claudia, por recibirnos aquí en Casa Presidencial. No, más bien, muchísimas gracias a usted, Doña Evelyn y a todo el equipo de CINART por tomarse el espacio y venir a visitarnos. Bueno, este programa, como he venido diciendo, son cuatro entregas de en persona de cara al Bicentenario, donde fusionamos su persona porque queremos conocerla un poco mejor para cerrar este año y también de cara al Bicentenario porque tomamos cuatro ejes temáticos y cerraremos con movilidad, precisamente porque queremos conocer cuáles son los planes de movilidad y cómo podemos soñar con movilizarnos mejor dentro de un país que nos tiene prácticamente atascados. ¿Podemos realmente verlo como una realidad? Claro que sí, yo creo que tenemos que ser optimistas, sobre todo porque el tema de la movilidad y el tema del transporte público creo que nunca antes ha estado en la palestra como lo está el día de hoy, lamentablemente porque hemos llegado a un punto muy crítico. Desde que nosotros iniciamos la administración y creo que más bien desde antes ya habíamos empezado a hablar de la visión que requiere el país, un cambio de paradigma que requiere el país en términos de cómo vemos la inversión a nivel de movilidad y cuáles deberían ser los cambios que tenemos que hacer. Empezando por enfocarnos, por primera vez creo yo, en el transporte público, en generar un sistema de transporte público moderno, eficiente, que realmente sea una herramienta transformadora, una herramienta de desarrollo, de generación de empleo, una herramienta que yo justamente hasta lo he hablado que no se aborda muchas veces. El transporte público es una herramienta también en búsqueda de la equidad y en combate a la pobreza extrema. Y por otro lado, seguir invirtiendo en infraestructura vial que es importante, que Costa Rica tiene un rezago ahí, que esta administración creo que ha estado comprometida con avanzar en ese déficit que tenemos en infraestructura vial, pero que esa es solamente una parte de la moneda. Que tenemos que enfocarnos por primera vez en el transporte público. Que si bien tenemos que seguir con la infraestructura vial, tenemos que volver a ver al transporte público cómo realmente el cambio que puede generar. Justamente el Estado de la Nación, en su última entrega, hace un énfasis que yo lo tomé realmente con muchísimo optimismo, en donde el Estado de la Nación ya dice, si bien es cierto que tenemos que hacer inversión en infraestructura vial, eso no va a generar los beneficios que los costarricenses necesitan ver a nivel de congestionamiento. Tenemos que invertir en transporte público, tenemos que enfocarnos en el transporte público y tenemos realmente que tomarlo con seriedad. Bueno, es que nosotros pensábamos, hasta el momento hemos pensado, que aspiracionalmente lo que nos convenía más era tener uno o dos carros en la casa. Sí. Es que eso es lo que hemos soñado toda la vida y bueno, usted nos está hablando de un cambio de mentalidad. Un cambio que es más bien social también, un cambio de paradigma. Sí, pero ahí también a mí me gusta ponerlo en perspectiva en el sentido de qué es primero, ¿verdad? Pedirle a la gente que haga un cambio de paradigma o darle a la gente una opción real, buena y eficiente, en donde yo creo que la gente eventualmente hará ese cambio de paradigma. ¿A qué me refiero? Si bien Costa Rica tradicionalmente ha sido muy carrocéntrica y el carro sigue siendo un tema aspiracional del costarricense, la realidad es que la mayoría de los costarricenses para comprar un carro se endeudan. Claro. Esa es la realidad. Y que a pesar de que en Costa Rica tenemos más venta de vehículos que nacimientos por año, cosa que es muy contraproducente en nuestras carreteras, la mayoría de los costarricenses se sigue transportando en transporte público. Entonces, tenemos una gran mayoría de costarricenses en transporte público, pero tenemos un incremento de costarricenses que se están fugando del transporte público, buscando opciones de otros medios de transporte. Aquí creo yo que el llamado no debería ser decirle a los costarricenses, no vean, regresen al transporte público, tal cual. Regresen, pero es que nunca estuvimos ahí. No, es que hay algunos que se están saliendo del sistema. O sea, no es solamente que el sistema no capta nuevos pasajeros, por así decirlo, sino que lamentablemente el transporte público año a año está perdiendo pasajeros, está perdiendo demanda. ¿Y eso va en detrimento? ¿Por qué es malo? Porque digamos que es un sistema que requiere modernización, es un sistema que tiene deficiencias y que ciertamente lo tenemos que abordar de una manera responsable y seria y robustecerlo. Y aquí hay una responsabilidad importante, no solamente que muchas veces lo ponemos así, a mí no me gustaría que se vea de esa manera. Hay una responsabilidad compartida, no solamente entre el sector que brinda el servicio, pero también de parte del sector público, de poder generar la infraestructura, de generar la inversión, de poder tener reglas claras con respecto al transporte público, de empezar a planear el transporte público con una visión muchísimo más integrada. Y sobre todo un tema que es muy importante, que tampoco lo hemos hecho nunca y que las buenas prácticas a nivel mundial indican que tenemos que hacerlo, y es que tenemos que pensar el transporte público de la mano como complemento de nuestro ordenamiento territorial y nuestra planificación urbana. Porque al final del día, la planificación urbana requiere del transporte público para poder tener una dinámica sana de ciudad. Lo que nos está pasando, que también lo decía el Estado de la Nación, que a mí me gustaría complementar esto que dice para que no se entienda mal, que los edificios en Torre no están ayudando al descongestionamiento vial. Es que por supuesto que no, porque ahí tenemos nada más una pata y no la otra. La densificación estratégica, el ordenamiento territorial, la planificación urbana, si no se piensa amarrada al transporte público, pues lo que va a generar es un caos vial. No porque esté mal el modelo de edificio en vertical, sino porque no lo estamos amarrando con el resto que lo tenemos que amarrar, que son los espacios públicos, que es el transporte público, que es el desarrollo de servicios alrededor de nuestras áreas densificadas. O sea, tenemos que verlo de una manera mucho más integral. E históricamente lo hemos visto en silos. Vemos la planificación urbana como planificación urbana. Vemos nuestro transporte público totalmente desligado de esto y eso genera las complejidades en las que nos vemos inmersos el día de hoy. Llega una arquitecta a Casa Presidencial como primera dama y dice esto hay que rediseñarlo, este asunto hay que rediseñarlo. Y la prioridad es el tren eléctrico. Uno de los proyectos prioritarios que tenemos a nivel de transporte público definitivamente es el tren eléctrico del gran área metropolitana. Decirle a toda la ciudadanía que justamente viendo lo que ha sacado el Estado de la Nación ha visto cualquier cantidad de movimiento en redes sociales diciendo qué va a pasar con nuestro transporte público, cuáles son las acciones que vamos a tener para mejorar el tema del congestionamiento vial. El tren eléctrico finaliza todo su paquete de factibilidad en diciembre. Estamos ya cerrando y muy prontamente vamos a ir a la Asamblea Legislativa ya con un proyecto para aprobación de los señores y señoras diputados y diputadas. Estamos muy optimistas, creemos que esto es un proyecto país, es un proyecto prioritario. ¿Por qué? Estamos hablando de un proyecto que atraviesa cuatro provincias, las del gran área metropolitana, que es donde tenemos números según el Estado de la Nación, más críticos obviamente a nivel de congestionamiento. 15 cantones. Algunos de esos cantones son coincidentes con los que el Estado de la Nación indica que son los más críticos a nivel de congestionamiento. Y que va a ser por sí mismo un proyecto transformador. Nosotros pensábamos que el tren eléctrico es un proyecto que sería la columna vertebral de un nuevo sistema de transporte público, de donde se empezaría a reubicar y a encadenarse otras modalidades de transporte, como la modalidad de buses, una modalidad en la que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes está liderando todo un proceso de modernización, un robustecimiento también del sistema de buses que se encadenaría al tren y se retroalimentarían. Una excelente posibilidad para devolverle demanda también a los buses. Y se encadenaría con otros medios de transporte. Algunos que para nosotros son muy importantes y que los estamos trabajando no solamente a nivel de gobierno nacional, sino a nivel de gobiernos locales. Por ejemplo, las ciclovías y las áreas de peatonización, cómo conectarlas al tren y generar un sistema de transporte público. ¿Qué riesgo hay de que se politice este proyecto, doña Claudia, y que se lo traigan abajo precisamente porque es usted quien lo está impulsando? Es el país el que lo necesita, ¿verdad? Y ciertamente, si bien yo obviamente soy no solamente una entusiasta del proyecto, creo firmemente que el proyecto es un proyecto bueno para Costa Rica, no puedo decir que soy yo la que lo estoy empujando. Realmente es todo un equipo de trabajo integrado por muchísimas instituciones que ha trabajado por el último año y medio. Pero tienes tu rostro, tienes tu sello. Yo creo que es un proyecto país. Es un proyecto que el país necesita. Es un proyecto que los datos, los datos que no son políticos y no tienen colores políticos, nos están diciendo que el país necesita, que necesitamos como país enfocarnos en cuáles van a ser las acciones que vamos a tomar para mejorar el sistema de transporte público y por ende, mejorarle la calidad de vida a todos los costarricenses que se ven pegados en presas todos los días, independientemente de si andan en transporte público o en transporte privado. Correcto. Entonces, yo creo firmemente que esto es un proyecto que no lo podemos ver, no lo deberíamos ver porque no lo es, un proyecto de una administración. Es un proyecto del país. ¿Y qué le dice al costarricense que nos puede estar viendo y puede estar pensando, si nos falta empleo, si ni siquiera llegamos a fin de mes, ¿cómo podemos estar pensando en un tren eléctrico? Que es que hay dos costarricas, una que habla de tren eléctrico, de descarbonización y otra que está viendo a ver cómo consigue trabajo, cómo llega a fin de mes, cómo le compra el regalo de Navidad al hijo. Claro, pero es que no podemos verlo de manera excluyente. Justamente el transporte público es una herramienta muy poderosa para darle no solamente calidad de vida a todos los costarricenses, sino también para mejorarle la economía familiar a muchísimos costarricenses. Tenemos datos que comprueban, por ejemplo, que las familias en estado de vulnerabilidad, esas familias que no tienen vehículo privado y que dependen del transporte público, pueden llegar a gastar hasta un 17, 18% de su economía familiar en transporte público. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están pagando ahí? Están pagando las ineficiencias del servicio. Realmente el transporte público no es un tema que esté alejado ni de la economía familiar, ni del tiempo de las personas que al final se traduce en dinero. Se traduce en una madre jefa de hogar que tiene para poder llegar a su lugar de trabajo que invertir cuatro horas de su día en transporte. Esas cuatro horas de su día en transporte significan que alguien más tiene que estar cuidando a sus hijos o a los adultos mayores que están a cargo de ella. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta ese tiempo? ¿Cuánto cuesta esa ineficiencia en el sistema de transporte público por no estar pensado en la economía de esa familia? ¿Quién lo va a pagar? Vamos a ver, el tren eléctrico es un proyecto que está hecho de manera en alianza público-privada mediante la concesión. Entonces, es un proyecto donde hay un capital privado de inversión. En un proyecto tan grande como este, a pesar de que es concesión, porque mucha gente dice, bueno, la concesión toda es de capital privado. En un proyecto de esta envergadura, el gobierno da un aporte a la inversión. Entonces, nosotros justamente lo que vamos a someter a consideración de la Asamblea Legislativa es el aporte a la inversión, el aporte al capital que da el gobierno. Estamos hablando de un empréstito de hasta 550 millones de dólares, pero donde la mayor cantidad de inversión la pone el privado, la pondrá el concesionario, que también será el que opere el sistema. ¿Qué tan ruda es la política? Pues realmente, yo no me considero una mujer política. Pero cayó aquí, estamos aquí. Pues sí, pero ciertamente lo que nosotros hacemos en nuestro día a día es generar espacios de diálogo entre instituciones, es facilitar que los procesos se lleven a cabo. Entonces, realmente, doña Evelyn, de lo que yo podía hacer como coordinadora de un proyecto en el sector privado versus el trabajo de generar espacios de convergencia, generar espacios de diálogo, en el día a día y a la hora de lo que se hace al final para lograr un objetivo, es muy parecido. Los procesos son diferentes. Eso es un hecho. Los procesos del sector público son completamente diferentes porque por su naturaleza el sector público tiene que tener no solamente protocolos diferentes, sino que tiene controles y balances que son distintos a los que puede tener el sector privado. ¿Pero hay ataques? Yo no he tenido, ciertamente, por lo menos no me he sentido atacada. No a nivel personal. Creo que lo que sí existe, y eso es totalmente normal en una democracia, son las críticas, cosa que yo creo que cualquier persona que esté en un puesto de servicio público tiene que asumir como parte del ejercicio democrático. En el ejercicio democrático no solamente es esperado que haya divergencias, sino que es sano que haya divergencias. Permítame irnos a una pausa. Estoy hablando con Claudia Dobles, Primera Dama de la República, estamos en persona de cara al Bicentenario, y volvemos con más. Claudia Dobles y Carlos Alvarado fueron compañeros desde el colegio. Dice ella que ninguno de los dos se imaginaba estar aquí, en casa presidencial, pero como pareja se apoyan en esta labor. La Primera Dama es una figura preponderante desde que esta administración asumió el poder el 8 de mayo. Su proyecto estrella es el tren eléctrico interurbano, que pasará cada cinco minutos y tendrá 42 estaciones en la gran área metropolitana. El transporte público es una herramienta también en búsqueda de la equidad y en combate a la pobreza extrema. Y por otro lado, seguir invirtiendo en infraestructura vial, que es importante que Costa Rica tiene un rezago ahí, que esta administración creo que ha estado comprometida con avanzar en ese déficit que tenemos en infraestructura vial, pero que esa es solamente una parte de la moneda. Ella apareció como la única latina en la lista de la revista Fortune de los 50 líderes más importantes del mundo, algo que causó gran cantidad de reacciones y algo que asume como un reconocimiento para el país y que tiene su asidero en el plan de descarbonización y en su visión de movilidad. Muchas gracias por continuar con En Persona de cara al Bicentenario. Estamos con doña Claudia Dobles, Primera Dama de la República, y estamos conversando acerca de muchas cosas, entre ellas acerca de cómo se imagina la Costa Rica del Bicentenario. Estamos a tan solo, no sé, año y medio de cumplir 200 años de vida independiente. En lo suyo, en lo que es la arquitectura propiamente, ¿cómo se imagina la Costa Rica del Bicentenario a nivel urbano? Bueno, yo creo que vamos a celebrar realmente 200 años de una tradición democrática, una de las más sólidas en toda la región, cosa que tenemos que sentirnos muy orgullosos, y yo creo que va a ser un momento importante justamente para replantearnos cuál es la Costa Rica que queremos construir, cuáles son los cambios que tenemos que hacer, cuáles son las acciones que tenemos que tomar. Y yo creo que estamos en un momento importante de poder ajustar rumbos, de poder llevar a Costa Rica al siguiente nivel, una Costa Rica que yo me la imagino basada en la economía del conocimiento, de la innovación, donde vamos a poder empezar a tener un ordenamiento territorial muchísimo más adecuado. Ahora que usted me preguntaba de la parte propiamente de mi profesión, donde vamos a enfocarnos en tener un ordenamiento territorial adecuado, donde vamos a enfocarnos en qué significa este nuevo planteamiento de ciudad, cómo tiene que ser esta nueva forma de ciudad, quiénes son los actores de esta ciudad, que es básicamente todos los sectores de la población, cómo tenemos que hacerlos parte, cómo tenemos que generar herramientas mucho más participativas para que la gente tenga un decir en cómo se construyen y se transforman sus ciudades, ciudades que van a estar mucho más conectadas, ciudades que se mueven a energías renovables, ciudades que tienen más áreas públicas para la gente, donde la gente se pueda conocer, donde generen identidad, donde se genere cultura, ciudades realmente muchísimo más amigables, más inclusivas. Eso va a ser un proceso de transformación. Y esas ciudades más inclusivas y esa forma de moverse, ¿va a tener que ver también, le hablo aquí como arquitecta, con la forma de relacionarnos a nivel social? Totalmente. Eso tiene que ver, es decir, únicamente tiene que ver con movernos o también tiene que ver con relaciones humanas. Totalmente, tiene todo que ver con las relaciones humanas. una ciudad que no tiene espacios públicos, no tiene áreas en donde sus ciudadanos puedan conectarse, literalmente, conocerse, donde no generamos comunidad. Es muy importante poder generar un sentido de comunidad, poder construir a partir de las comunidades, un sentido de identidad y de pertenencia para toda la ciudadanía. Eso es muy importante porque lo que yo no siento como mío, tampoco necesariamente lo quiero, ni lo cuido. Entonces necesitamos que la gente tenga una identidad, tenga un sentido de pertenencia a sus comunidades, que conozca a sus vecinos, que interactúe con sus vecinos, que los chicos puedan ir a jugar a un parque y conocer los otros chicos de su propia comunidad, que se genere comunidad. Oye, cuando yo genero comunidad, genero a su vez identidad y sentido de pertenencia y empiezo también a interesarme más, por cómo yo como ciudadano puedo mejorar mi comunidad porque participo activamente de ella. ¿Quiénes fuimos a nivel de ciudad y a nivel arquitectónico en la época de la colonia? ¿Quiénes somos hoy en este caos urbano y en esta Costa Rica tan desordenada? ¿Y quiénes seremos, doña Claudia? Bueno, yo espero que recuperemos algunos de los valores a nivel urbanos que teníamos anteriormente. Yo creo que todavía... ¿Quiénes fuimos en aquellas casas de adobe? Comunidades. Es que yo creo que sí teníamos un sentido de comunidad y de nuevo, de pertenencia. Los vecinos se conocían. Todavía, todavía yo tengo recuerdos y todavía si uno le pregunta, por ejemplo, una generación como la de mis papás, dicen que era completamente normal en Costa Rica que los chicos salían un fin de semana, por ejemplo, desayunaban en bicicleta, se iban, jugaban con los amigos, a mí todavía me tocó, pero ya digamos, en este momento no tenemos tantos espacios públicos para que los chicos hagan eso, pero antes se daba y los amigos del barrio se conocían y esos amigos podían ser, podían generar amistad de vida. En este momento, esa cohesión social no necesariamente la estamos propiciando con nuestras ciudades porque nuestras ciudades no están generando espacios que permitan esa cohesión social. Entonces, sí tenemos que recuperar sobre todo esos valores, esos valores de sentido comunitario porque las comunidades se cuidan y se protegen. Entonces, también generan otro montón de valores que son importantes como el valor de la solidaridad. Si yo conozco a mis vecinos, si mi hijo, es amigo del hijo de mi vecino, yo me preocupo por mi vecino, genero empatía, tengo solidaridad, pero la ciudad tiene que permitir eso, está más que comprobado y hay estudios que lo avalan y hay ciudades que creo que son una buena referencia de que cuando generamos a nivel urbano esos espacios de encuentro, esos valores se empiezan a dar. Naturalmente, cuando la gente se conecta, naturalmente la empatía, la solidaridad, la preocupación por el otro se da. Si yo no conozco a mis vecinos, ¿cómo me voy a preocupar por mis vecinos? ¿Quiénes seremos? Yo creo que seremos los mismos costarricenses que somos, nada más que a nivel urbano con espacios que nos permitan hacer aflorar esos valores que son valores costarricenses. Usted sabe que usted es una primera dama bastante atípica, llega y incursiona en lo que es movilidad, no desmerito a las otras, en lo absoluto, también han trabajado, vive en una casa de, ¿qué? ¿120 metros cuadrados? Sí. Entra a trabajar, le repito, en territorios, tal vez, distintos a las demás, ¿cómo se ha sentido aquí? ¿Cómo se ha sentido rompiendo moldes? Porque, si encuentro que usted ha roto moldes, y yo, aunque usted tal vez no lo quiera admitir aquí, puedo, puedo adivinar que tal vez ha tenido que derribar una que otra muralla. Yo me he sentido, me he sentido bastante bien porque justamente he podido participar, colaborar, poder agregar valor, mucho o poco, de lo que yo conozco como profesional, en el ámbito en donde yo considero que podría aportar algo, ¿verdad? Y en efecto, como usted dice, yo creo que todas las primeras damas que hemos tenido han sido primeras damas muy activas. Pero no hay hueco ni en lo suyo. Porque yo creo que también hay un, hay un signo de los tiempos que es normal y es natural. Primero, pasamos por un periodo donde no tuvimos primera dama por varios años. Sí. Luego tuvimos a doña Mercedes que fue una primera dama muy activa en temas sobre todo comunales y el régimen municipal. Y yo creo que lo que veremos justamente por un tema generacional, por un tema de los tiempos, son mujeres que llegarán al despacho de la primera dama con vagas profesionales diversos, completamente distintos. Usted le dijo a don Carlos está bien, hubo una especie de negociación, yo dejo lo mío, pero eso sí, ¿sigo con lo mío? ¿Hubo una especie de pacto ahí? Más que un pacto, yo creo que hubo un entendido de ambos, de dónde podía yo colaborarle más a la administración y servirle mejor al país y donde uno le puede servir mejor al país es donde uno tiene algún nivel de conocimiento y sobre todo también de interés y de pasión. A mí los temas de, porque es algo natural en mí, a mí los temas de ordenamiento territorial, de planificación urbana, la planificación urbana si no se entiende con planificación de transporte público no es un buen entendido de planificación urbana, o sea que vienen en conjunto, son temas que a mí no solamente me interesan, me apasionan, sino de los cuales yo tenía algún conocimiento previo. Entonces, sí tuvimos tal vez un entendido, ni siquiera fue una conversación tan formal, fue un entendido de que ahí era donde yo podía colaborar mejor. Entonces, y hubo muchísimo respeto de parte de Carlos porque en en nuestra pareja siempre ha habido muchísimo respeto profesional, entonces creo que él lo asumió también de manera muy natural. ¿Le hizo gracia que él quedara como presidente o no le hizo nadita de gracia? No, por supuesto, vamos a ver, si yo no hubiera creído que Carlos era una persona, es una persona que ama su país, que en su momento, en su momento incursionó en esto pensando que obviamente él era una persona adecuada para hacer esto y sobre todo con buenas intenciones, una persona trabajadora y honesta. Entonces, en el sentido de lo que yo creo que Costa Rica merece, son personas que si bien todos como personas tenemos errores, incursionen en la política desde un deseo profundo de servir, de servir de manera honesta. Pero tuvo que tomar medidas sumamente impopulares, doña Claudia, como por ejemplo impulsar... Pero responsables. Claro, pero por ejemplo impulsar el plan fiscal no fue exactamente una medida que le generara muchos réditos en materia de popularidad y volvemos a lo que son las críticas. Muchas veces son dolorosas para la persona y para la pareja. Si nosotros partimos de que idealmente una persona que incursiona en esto es por el bien del país, pues por el bien del país se tienen que tomar decisiones responsables. Esas decisiones responsables podrán coincidir con una idea popular, podrán no ser populares, pero son lo correcto. Y lo que uno espera de un mandatario es que haga lo correcto para el país y lo que funcione y lo que beneficie mejor al país. Eso muchas veces significa tener un costo político, pero eso es lo responsable por hacer. Claro, pero también hay un desgaste familiar muy grande cuando una persona entra aquí a casa presidencial. Bueno, nosotros procuramos hasta donde podemos mantener nuestra vida familiar tan normal como era antes dentro de los límites que estar en casa presidencial nos permite, pero procuramos en nuestra vida familiar tener espacios, hacer las cosas sencillas que hace cualquier familia costarricense cuando podemos, que ya no es mucho, vamos al cine, ahora vamos al cine a ver películas infantiles cuando podemos. ¿Qué dice Gabriel de todo esto? Gabriel, Gabriel dichosamente está muy pequeño, entonces él en su mundo y en el mundo en las prioridades que tiene el mundo de un niño de seis años, él sabe que su papá es el presidente y que su tío es ingeniero y que su abuelita es ama de casa y que su mamá es arquitecta, es lo mismo para él, realmente no, no hay, no hay un, una diferencia y Gabriel de nuevo en sus prioridades lo más importante es el fútbol, entonces, no, por dicha, dichosamente ¿qué es lo más importante para usted? Mi familia y Gabriel, por supuesto, mi familia y en mi familia el bienestar de mis hijos, lo que sí hablamos, doña Evelyn, que eso sí fue un pacto, es que le íbamos a poner todo el corazón a este trabajo pero que eso no podía ir en detrimento de nuestras responsabilidades como papás, entonces, que sí íbamos a seguir manteniendo los espacios para llevar una tarde de un sábado a Gabriel al cine para jugar fútbol con él, para leerle un cuento en las noches, eso sí no es un negociable, es difícil, ese balance es difícil, es bien difícil, es complicado, no para nosotros, para todo el mundo pero eso sí fue algo que hablamos. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que le han dado? A mí. En la vida. En la vida. Buña, me han dado muchísimos consejos, probablemente el mejor consejo que me han dado es que uno aprende de sus errores. Vamos a una pausa y le hago otras preguntas. El proyecto más inmediato en el tema de movilidad es el tren eléctrico, Casa Presidencial y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles sin cofer cuentan ya con el estudio de factibilidad del mismo. Con este tren se enlazarán 15 municipios y se conectarán los caminos de Paraíso de Cartago y Ciruelas de Alajuela. Contará con 42 estaciones nuevas, actualmente hay 24. 37 de las estaciones serán a nivel y 5 elevadas. ¿Cómo se imagina Claudia Dobles la Costa Rica del Bicentenario? Una Costa Rica que yo me la imagino basada en la economía del conocimiento, de la innovación, donde vamos a poder empezar a tener un ordenamiento territorial muchísimo más adecuado. Ahora que usted me preguntaba de la parte propiamente de mi profesión, donde vamos a enfocarnos en tener un ordenamiento territorial adecuado, donde vamos a enfocarnos en qué significa este nuevo planteamiento de ciudad. El Tren se trata de un proyecto ambicioso. Contará con nodos intermodales para convivir con los procesos de sectorización y troncalización. Es un proyecto liderado por la Primera Dama y su sistema será 100% eléctrico y bidireccional. Usted está viendo en persona y disfrutamos mucho de esta conversación con la Primera Dama de la República, doña Claudia Dobles, aquí precisamente en Casa Presidencial, en persona de cara al Bicentenario. Le preguntaba el mejor consejo que le han dado, también me gustaría saber qué es innegociable, qué no se negocia. El tiempo con Gabriel. Ahora, ese tiempo, no voy a mentir, ese tiempo por temas de responsabilidades que tenemos en Casa Presidencial, a veces es flexible y hay momentos en donde el tiempo es pequeño y intentamos compensarlo en otros momentos, pero yo creo que la verdad es que esa administración del tiempo la viven todos los costavicenses, no solamente nosotros, pero probablemente lo que sí mantenemos es el norte de que lo que no es negociable es no darle tiempo a Gabriel. ¿Cómo hace una mujer que trabaja para lidiar con la culpa? Las mujeres, todas, todas, todas trabajamos, ¿verdad? Y todas lidiamos con la culpa. Bueno, yo creo que sí, primero entender que el contexto de cada una es distinto, entonces no compararse porque muchas veces de repente podemos entrar en comparaciones que no aplican porque nuestros contextos de vida, nuestras situaciones familiares, nuestras situaciones de trabajo, etcétera, son diferentes siempre y que bueno, dependiendo de ese contexto uno puede dar respuestas y las respuestas no van a ser las mismas, ¿verdad? Lo que pueda hacer doña Evelyn en su rol como mamá, como amiga. Futura abuela. ¡Felicidades! Muchas felicidades. Dice mi mamá que es una época maravillosa. No es lo mismo que la respuesta que yo pueda dar, entonces creo que cada mujer tiene que encontrar su camino, su ruta, entender que esa es la que ella puede tener, la que mejor puede hacer, no compararse y entender que esas rutas nunca son perfectas, ¿verdad? Nunca son perfectas, uno comete errores, uno quisiera a veces tener más tiempo para estar con los hijos o tener más tiempo para poder estudiar algo más, o hay muchas cosas que uno quiera tener, pero creo que lo más importante es tener claridad de cuáles son los objetivos que uno tiene, de cuál es su contexto y de cuál es el camino que una tiene que forjar para una y para su familia. ¿Le gustaría ser presidenta de este país? No, no tengo, no tengo ninguna intención, mucha gente me lo ha preguntado, lo he dicho, lo he dicho abiertamente, yo no voy a, no voy a ser candidata presidencial, no tengo interés en ser presidenta de Costa Rica, no, pues yo nunca he dicho, nunca he dicho otra cosa que no sea esta. Usted dice que no, pero usted sabe que la gente dice que sí. Bueno, yo no tengo control por lo que diga la gente. ¿Quién manda en su casa? Tenemos una relación, una relación de equidad, doña Evelyn. ¿Solo un hijo? Pues hasta el momento sí, pues ya, ya luego, ya luego veremos y Dios dirá, pero en este momento tenemos uno y estamos muy felices con él e intentamos dedicarle todo el tiempo que podemos. Doña Claudia, ¿está deseando que pase este periodo en casa presidencial? ¿Lo disfruta o lo sufre? Se disfruta y se sufre. Son las dos cosas, vamos a ver, creo que servir es un privilegio y yo disfruto no solamente de trabajar arduamente para obtener resultados, resultados para la gente, pero obviamente eso tiene, tiene sus sacrificios y tiene sus días difíciles, pero vamos a ver, en todos los trabajos creo yo que uno disfruta y sufre, así que yo me siento privilegiada, me siento privilegiada de estar en esta posición, me siento privilegiada de por cuatro años poder servirle a mi país y bueno, intentar dar los mejores resultados que podamos. Sabemos que cumplió años hace poco y me gustaría saber cuál fue el mejor regalo que recibió. Ah, el de Gabriel. ¿Qué le regaló? Me hizo un dibujo. Ah, está muy bonito. Sí, me hizo un dibujito, no lo tengo aquí, lo tengo en casa. Bueno, pero muchísimas felicidades y muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta entrevista porque cubrimos los temas del Bicentenario y cubrimos los temas personales, la conocimos mejor. Muchísimas gracias más bien a usted por el espacio. Gracias a usted. Muchas gracias a todos ustedes. Este es el último programa de En Persona de cara al Bicentenario. El próximo programa que usted verá ya será Bicentenario y cubriremos los temas que tienen que ver con el costarricense que fuimos en la época de la independencia, el costarricense que somos hoy en el siglo XXI y el costarricense que seremos ya de cara al futuro. Así es que le invitamos para que nos vea y de verdad muy agradecidos con la primera dama por recibirnos aquí en Zapote, en Casa Presidencial. Muchas gracias. Está bien ser críticos y es saludable, pero está bien también mirar que el vaso no está ni medio lleno ni medio vacío. Está por la mitad. Hay que leer historia porque lo que hoy tenemos se construye en el largo plazo. Lo bueno y lo malo que hoy tenemos no es fruto de la casualidad. Yo pienso que el Pacto de Ochomogo es como un enorme faro que quedó en este país. Si este fuera un simple llamado a conocer un hecho histórico, hay muchos. No es eso lo esencial. Para mí fue salvar sobre todo la cantidad de gente que hubiera muerto en esa batalla final. Lograr evitar esa matanza. A mí me parece muy importante que podamos replantear los conceptos de masculinidad a partir de digamos las expresiones del afecto, cuáles son los roles sociales y familiares que los hombres deberíamos tener. Usted no debería estar ahí porque usted es mujer, porque es bonita, me dicen. Usted no puede estar en el boxeo, no puede llegar a triunfar. Entonces, yo digo, ¿qué digo yo? ¿Quién lo dice? En generar un sistema de transporte público moderno, eficiente, que realmente sea una herramienta transformadora, una herramienta de desarrollo, de generación de empleo.